Para iniciar el contenido de esta lección, el tema a tratar es sobre herramientas digitales que se pueden utilizar para crear experiencias de gamificación en el aula y en otros entornos de aprendizaje. En el contenido escrito se menciona una variedad de herramientas y tecnologías, como juegos digitales, aplicaciones móviles, simuladores, educativos, entornos virtuales de aprendizaje, plataformas de gamificación, sistema de recompensas y retroalimentación, entre otros. Para iniciar es importante conocer las siguientes definiciones de los diferentes términos que se tocan. Por ejemplo, los juegos digitales son aplicaciones de software interactivos diseñados para hacer jugados en dispositivos electrónicos como computadoras, consolas de videojuegos o dispositivos móviles. Estos juegos utilizan elementos lúdicos, desafíos y mecánicas para entretener y o educar a los usuarios. Por su parte, las aplicaciones móviles son programas diseñados para ser utilizados en dispositivos móviles como smartphone y tabletas. En el contexto educativo, las aplicaciones móviles pueden ser herramientas educativas, juegos educativos o plataformas de aprendizaje que permiten a los estudiantes acceder al contenido educativo de manera interactiva en cualquier momento y lugar. A su vez, los simuladores educativos son otra opción que recrean situaciones o entornos específicos con el propósito de enseñar y mejorar habilidades prácticas. Estos simuladores permiten a los estudiantes practicar de manera segura y controlada, lo que facilita la comprensión y aplicación de conceptos complejos. Los entornos virtuales de aprendizaje, por su parte, son plataformas en línea que ofrecen un espacio digital para la enseñanza y el aprendizaje. Estos entornos pueden incluir aulas virtuales, recursos educativos, actividades interactivas y herramientas de comunicación que facilita la interacción entre estudiantes y docentes. Las plataformas de gamificación son herramientas y software que permiten a los docentes diseñar, implementar y gestionar estrategias de gamificación en el aula. Estas plataformas ofrecen funcionalidades como sistemas de puntos, niveles, tablas de clasificación y recompensas para aumentar la motivación y el compromiso. Estas definiciones ofrecen una visión general de los conceptos relacionados con el tema y su aplicación en el ámbito educativo. La integración de estas herramientas y estrategias pueden enriquecer la experiencia de aprendizaje y promover una mayor motivación y compromiso por parte de los estudiantes. Ya se revisaron algunos ejemplos en la lección 1. A la vez, se puede encontrar un simulador de vuelo como el de Microsoft, que permite a los estudiantes experimentar la sensación de pilotear un avión, lo que ayuda a comprender los principios de la aviación de manera práctica y segura. A su vez, para entornos virtuales de aprendizaje, se encuentra una plataforma de aprendizaje en línea como Canvas o Moodle, que proporciona a los docentes y estudiantes un espacio virtual para interactuar, acceder a materiales educativos, presentar tareas y participar en discusiones. En el material sugerido pueden encontrar algunos videos para que conozcan su funcionamiento. En plataformas de gamificación se cuenta con Classcraft, que permite a los docentes diseñar experiencias de aprendizaje basadas en juegos, donde los estudiantes asumen roles de personajes, ganan puntos y desbloquean poderes a medida que completan tareas académicas. Para trabajar un sistema de recompensas, los estudiantes pueden ganar estrellas virtuales por cada tarea completada correctamente y una vez acumulen cierta cantidad, pueden canquearlas por pequeñas recompensas tangibles o tiempo extra de recreo. Estos ejemplos ilustran cómo las herramientas y estrategias de gamificación se aplican en el ámbito educativo para enriquecer la experiencia de aprendizaje y motivar a los estudiantes a participar activamente en su formación académica. En este punto es necesario hablar de lo que es un juego serio y de lo que no defiere con lo que se ha estado tratando. Dado que un juego serio, también conocido como juego educativo o juego aplicado, es un tipo de juego diseñado con el propósito principal de educar, entrenar o informar, a la vez mantener elementos lúdicos de entretenimiento. A diferencia de los juegos de ocio tradicionales, los juegos serios tienen objetivos educativos y de formación específicos y buscan diseñar habilidades, transmitir conocimientos o mejorar el rendimiento de ciertas áreas. Estos juegos se utilizan en diversos campos como la educación, la capacitación profesional, la salud, la simulación, la concientización social y el entrenamiento militar, entre otros. Pueden presentarse en forma de aplicaciones móviles, plataformas en línea, simuladores o juegos de mesa, dependiendo del contexto y la audiencia a la que van dirigidos. Esto implica seleccionar juegos digitales y aplicaciones móviles que aborden temas específicos del plan de estudios, mientras se integran elementos de gamificación que fomentan la competencia amigable y la colaboración. Los simuladores educativos, por ejemplo, deben alinearse con los objetivos de aprendizaje y ofrecer oportunidades para la práctica realista y segura de habilidades. A su vez, los entornos digitales de aprendizaje deben proporcionar una plataforma interactiva donde los estudiantes puedan acceder a recursos educativos, participar en discusiones para recibir retroalimentación oportuna, utilizar plataformas de gamificación. Es esencial personalizar los sistemas de recompensa y retroalimentación para reconocer los logros individuales y promover el progreso continuo. En resumen, la personalización de estos elementos permite crear una experiencia educativa más enriquecedora y adaptada a las necesidades. Lo comenta su motivación y compromiso con el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, este contenido proporciona una amplia gama de información útil para ayudar a los educadores a implementar la gamificación en el aula de manera efectiva.